Nos vamos para el nevado. Gracias Diego Calderón de Colombia Virdim por apoyarnos. Y que le vaya muy bien y que siga haciendo digiscopi con su telescopio. Que todo lo que le pase en su vida le esté yendo bien. Chao Diego, chao internautas. Ah, y se me olvidó mencionarles que estamos haciéndole seguimiento de la guila crestada aquí en nuestro territorio rural. Con la cámara de proyecto que fue creada por el proyecto Ninos Amigos de la Guila Crestada. Gracias por ver el video.